La música que se pondrá en estos instantes Está mezclada profesionalmente Por un DJ de renombre Con alta precisión Y gusto musical Su nombre es Su nombre es Bueno, no sé ni cómo se llama este güey Pero mezcla chingón Ahí les va Y por qué Preguntaste nerviosa Cuando me alejé No lo sé Respondí sin saber Y en silencio lloré Y viví Lo más lindo de todo aprendí Emociones, amor, desamor Penas y alegrías Todo disfruté Regresé Porque a pesar de lo lejos Serías para mí Al final La distancia no importa Si he vuelto por ti Un día más Para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, si te vas No, si te vas yo me muero No, no, por amor de Dios quédate a mi lado No, no, tú eres lo mejor que yo Te encontré en la vida No te dejo escapar No Bombastic, I like your bomb, bomb, bomb Hey lady, hey baby, baby, hey baby, baby Montre-moi ton corps de rêve, kiffé, kiffé, tu le bandit, bandit Quand tu couches ton body, tout le monde te regarde et applaudit Oh, t'es belle et sexy, hey, bomba de la party Bombastic, I like your bomb, bombastic, hey, oh Bombastic, I like your bomb, bombastic, hey, oh Bombastic, I like your bomb, bombastic, hey, oh Bombastic, I like your bomb, bomb Tú me das energía, la suerte mía, saqué la lotería contigo. Tú me das energía, la suerte mía, saqué la lotería contigo. Contigo, 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 contigo. Solo pienso en ti y se recarga mi electrolicos. Tú eres la única en mi universo, mi meteorito. Por fin me derrito. Cuando te conocí, todo cambió. Ahora todo es tu instinto. Quiero que sepan, mi reina, que como tú no hay otra que tenga el corazón de tu sangre. El presidente del género. Yo no me dejo. Si yo estoy grande, pendejo. A ver si tuve el recreo de algún viejo y me montan cara. Como si fueran cosas raras. Como si mi amor entraran. Como se pararan y miraran. Carillas llenas de 10 men. Con un récord de intensiva men. De seis producciones, de metas apariciones. Promedios sin iguales, siento que sacan. Los veteranos que eso nadie se deja vencer. Con un flow que parece que están cantando. ¿Dónde está la gata que nos hablan y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo guillao de maleante? Vamos pa' la disco para hacerle cante. Ahora. Dale pa' la barra loco que te voy a pagar el trago. Mira aquella gata que me están mirando. Vamos a tirar labia pa' ver si ganamos. Ahora. ¿Dónde está la gata que nos hablan y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo guillao de maleante? Vamos pa' la disco para hacerle cante. Ahora. Dale pa' la barra loco que te voy a pagar el trago. Mira aquella gata que me están mirando. Vamos a tirar labia pa' ver si ganamos. Ahora. ¿Cómo es que te llamas? Tú. ¿Y de dónde eres? Tú. Tú.